El 14 y 15 otra vez me voy a comer tlayudas a Oaxaca y chapulines. El 14 y 15 voy a estar en Oaxaca, en el Baraymas Bar otra vez. Saludos Miguel Jaín y para todos los de Baraymas Bar. El 19 en Monterrey, el 19 en Monterrey voy a estar en el 19 de septiembre. En Monterrey...